muy buenas team aquí le voy a mostrar un poquito cómo colocar lo que sería una entrada o un trade en la plataforma de x m si estamos utilizando x m para trabajar mercado de forex y también podemos operar en cripto en este caso le voy a hacer el ejemplo en cripto utilizando el tirión y versus dólar porque ya en esta hora que estoy grabando pues el mercado de lo que es forex está un poquito un poquito lento por lo menos el mercado europeo si está funcionando y el mercado por así decirlo de oriente está funcionando aquí podemos ver lo que sería el euro contra el japonés estoy trabajando una cuenta micro que es lo que recomiendo para personas que vayan a empezar que no tengan mucho dinero ok entonces vamos a pasar nuevamente detrás para explicarle el funcionamiento de lo que sería acá el broker estoy trabajando con mt 5 o meta 3 de 5 vamos a ir adscrito acá ustedes pueden esta es una lista de seguimiento pueden crear más dándole clic acá donde dice más aquí crean le ponen el nombre a una lista y van ahí poniendo pues los diferentes activos que ustedes quieren tener en esa carpeta en este caso tengo una que se llama escrito vamos a seleccionar estirio y aquí tenemos dos opciones es muy intuitiva pues la aplicación y es muy fácil de utilizar entonces aquí tenemos estirio en verdad entonces vamos a imaginar vamos a girar para ver un poco más amplio que está pasando acá bueno aquí veo que hay una pequeña lateralización no estamos haciendo ningún análisis muy profundo verdad lo que está pasando vamos a tomar una compra entonces estamos al botón donde dice más aquí y vamos nueva orden en el mercado o nueva orden pendiente una orden pendiente es para cuando el precio llegue a un x precio sea una compra una venta se active y empiece la compra o empiece la venta ok pero vamos en este caso para más rápido en una orden en el mercado vamos clic en orden de mercado aquí tenemos el precio de compra el precio de venta vamos a decir que queremos comprar vamos a colocar vamos clic donde dice compra o vender verdad en este caso seleccionamos compras por eso se pone el color más intenso verdad y va que va a ir cambiando si el precio obvio está subiendo va a ser en verde si está bajando se pone rojo acá donde dice volumen el volumen es por lote aquí trabajamos por lote y lo que sería también micro lote en el caso de que es una cuenta micro con un apalancamiento de 100 debemos de tomar en cuenta eso que el tamaño de nuestra cuenta vamos a colocar acá y la cantidad que vamos a operar en este caso vamos a colocar 0.01 este sería por así es lo un micro lote por así decirlo un mini lote sería un acá si serían una cuenta estándar sería un lote completo en este caso esto sería un micro lote o un mini lote perdón vamos a colocar un stop muy importante el stop block es lo que va a definir la pérdida verdad y estamos trabajando con el tiro entonces vamos a hacer una compra tenemos marcado que es una compra y se supone que si baja porque voy a comprar es el stop es la pérdida entonces si baja vamos a decir acá el precio de 1300 vamos a poner yo perdería 32 dólares con esto de micro lote me da con un micro de yo perdería 32 dólares pero si es mucho mucha palanca para mí pues yo diría no no quiero poner un lote completo o un micro lote quiero poner 0 05 ahí está más pasable para mí ahí ganaría perdón perdería un dólar con 62 o sea es mucho más mucho menos de lo que perdería con un micro lote completo entonces vamos a colocar 0.01 aquí serían tres dólares verdad que perdería si llega a 1300 entonces ahora lo que sería el take profit que es lo que quiero ganar vamos a colocarle el precio voy a comprar entonces está a 1331 entonces yo lo coloco para ganancia a 1350 un ejemplo vamos a ver cuánto serían de ganancia sería un dólar con 82 voy a ganar muy poco y si pierdo voy a perder mucho entonces no vamos a poner lo que llegue a mil 370 si llega ahí pues ahí tengo 3 dólares con 83 de ganancia ok entonces le doy a ok y le voy a confirmar la orden de esta manera ya tengo una orden en el mercado de compra tengo mi stock love que es lo primero que debemos de colocar nosotros debemos de saber calcular cuánto estamos dispuestos a arriesgar en la operativa y cuánto estamos cuánto esperamos ganar en este caso esto sería lo que se llama un uno a uno estoy arriesgando la misma cantidad en pérdida que la misma cantidad en ganancia si quiero más ganancia pues simplemente ajustó el take profit y lo pongo en 1400 un ejemplo no sé ahí me ganó 6 dólares me ganaría el doble entonces esto sería un 2 a 1 estoy ganando el doble y estoy arriesgando la mitad de lo que quiero ganar entiende entonces así es como funciona esto le voy a dar a confirmar la orden y acá la orden ha colocado 0.1 micro lote ya la operativa está abierta y acá si vamos a órdenes podemos ver la orden en este momento estamos perdiendo unos 28 céntimos o 28 centavos de dólar el broker cuando nosotros abramos una operativa tiene lo que es lo que es un spread el spread es lo que el broker gana aunque nosotros coloquemos la operativa y esté corriendo a nuestro favor primero se va a cobrar la comisión del bloque o sea el broker va a ganar inmediatamente nosotros abrimos la operativa vamos a ver que aunque el precio vaya corriendo a nuestro favor va a estar en rojo por unos momentos porque porque ese es el spread que está cobrando el broker verdad entonces en este caso ya ahí está la orden colocada simplemente tenemos que esperar que se cumplan una de las dos condiciones o que toque el take profit o que toque el stop block o el límite de pérdida en el caso de trabajar con esto de lo que es meta trader y lo que es también forex en este caso no estamos trabajando fuera sino que estamos trabajando el mercado de cripto moneda pero la ventaja de trabajar con estos brokers acá que trabajan con meta 3d y meta 3d 5 que es el que estoy utilizando es que básicamente las operativas no tienen un límite establecido de tiempo sino que simplemente hasta que se cumplan una de las dos condiciones nosotros vamos a tener el resultado sea negativo o sea positivo no es como las opciones binarias que tienes que poner un tiempo el límite ya sea de un minuto 5 minutos 10 minutos 15 minutos en ese tiempo que se desarrolla el precio y si no pasa de donde tú colocaste pues no tienes ganancia entonces en este caso aquí podemos dejar la operativa abierta por minutos horas incluso días hasta que no se cumplan uno de las dos indicaciones que le hemos colocado como el stop o el take profit entonces acá también podemos darle clic y ven ver lo que está pasando podemos modificar si queremos algo verdad lo podemos modificar podemos también hacer un cierre acá tomar el volumen que queremos cerrar esto también va a tener un costo pero igualmente podemos tener todo aquí controlado verdad entonces aquí podemos ver todo lo que concierne a la operativa y también si por alguna razón pues nosotros queremos cerrar la operativa simplemente le damos acá a la equis y le damos a cerrar en este caso si cierro cerraría en pérdida con menos 21 centavos entonces simplemente le doy acá la equis no voy a cerrar dejo que se desarrolle el tiempo que sea necesario hasta que llegue al precio que yo le he colocado o también puedo estar aunque no me gusta mucho estar mirando el precio hay por la persona que cuando empieza le gusta estar mirando el precio si va subiendo si va ganando y simplemente si ya ves que estás en beneficio que se pone en este caso ya en verde si tú no aguantas la presión y tú dices bueno estoy ganando 7 centavos estoy ganando 5 centavos no sé igualmente puedes cerrar la operativa en ganancia ok simplemente cierras cuando crea que tienes el beneficio suficiente o dejas que se desarrolle hasta que llegue el momento de el precio que tú estás esperando o la ganancia que estás esperando simplemente le das a cerrar y listo entonces la idea con esto es que puedan tener un poco de control en las operativas que no estén limitado a un tiempo como se está en las opciones binarias que también tiene sus ventajas y sus desventajas en este caso es para personas que quizás no tengan tanto tiempo de estar en el mercado ahí esperando una operativa de dos minutos cinco minutos y eso simplemente acá con un análisis que nosotros también les vamos a estar mostrando cómo hacer eso pues simplemente ustedes hacen su análisis colocan su operativa incluso sin que no sea en el mercado sino que sea programada y cuando se cumpla la condición que ustedes interpretan que vaya a pasar simplemente la operativa automáticamente se ejecuta le da su ganancia o le da su pérdida simplemente ahí tienen ustedes que siempre colocar el stop love o sea el límite de pérdida siempre es lo primero que debemos de colocar para evitar así perder la cuenta en una sola operativa porque esto también es muy muy peligroso si no tenemos el control exacto de lo que estamos haciendo en este caso voy a cerrar acá y vamos a cerrar con cinco centavos de ganancia bueno nada espero que este vídeo pues les ayude y esto es para empezar ok más adelante vamos a estarle mostrando cómo operar cómo sacar sus propias analíticas y también algunas señales interesantes para que ustedes tengan todo aquí a la mano ok yo soy jose y esto es el team x m bendiciones